Música No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. Música ¿Qué es esta escuela? ¿Quiénes son los que vienen acá? Un saludo para usted mi coronel. Gracias padre, soy el teniente coronel Astrón Polanía Ucuara, director de la Escuela de Derechos Humanos del Ejército Nacional. Quiero enviarle un saludo muy especial a todos nuestros soldados de tierra, mar y aire y a todas las personas que nos están viendo en este momento. La Escuela de Derechos Humanos del Ejército fue creada para capacitar a todos nuestros hombres en el respeto y la protección de los derechos humanos. Aquí no solo capacitamos a los miembros del Ejército Nacional, sino a todos los miembros de la Fuerza Pública, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. También hemos capacitado a ejércitos de otros países como el ejército ecuatoriano, lo vamos a capacitar el otro mes. Vamos a una comisión que va a viajar a Ecuador a capacitarlos en derecho operacional. Hemos capacitado policía de Panamá, personal del Perú. Oiga, qué interesante eso. Cuando se habla de derechos humanos, derecho internacional humanitario, eso significa que el soldado, nuestros soldados, tienen ese conocimiento y lo ponen en práctica, mi coronel. Sí, padre. Ya todos nuestros soldados están poniendo en práctica el respeto y la protección de los derechos humanos. Es así como en nuestras operaciones, en el desarrollo de nuestras operaciones, se está viendo que el soldado colombiano es un promotor y un respetuoso de los derechos humanos. Aquí hay un dato interesante para compartirlo con todos. La Fuerza Pública, nuestros soldados, nuestros policías, están para protegernos, para proteger esos derechos que todos tenemos. Pero lamentablemente en muchos medios de comunicación se habla de actores del conflicto. Y cuando pone actores del conflicto, pone allí a la Fuerza Pública. ¿Eso es correcto o incorrecto, mi coronel? Pues yo pensaría que es incorrecto porque nosotros somos los representantes del Estado y como tal somos respetuosos de los derechos humanos. Incluso hemos ido más allá de no solo capacitar a los miembros de la Fuerza Pública, sino también a nuestros operadores judiciales, como son los fiscales, los jueces, los magistrados, para que ellos entiendan nuestro actuar como militares y sus decisiones sean un poquito más embarcadas, tanto en la parte jurídica como en la parte militar. Miren eso, entonces dejemos nosotros de utilizar esa palabra. Actores del conflicto son aquellos que perturban, que perturban nuestra paz, nuestro ambiente agradable de este país. Pero la Fuerza Pública en ningún momento son actores del conflicto. Como a veces se escucha, como a veces lo dicen otras organizaciones. Bueno, agradeciéndole al señor coronel y vamos a tomar nuestra palabra de Dios a ese hombre, Jesús, gran defensor y promotor de nuestros derechos humanos, de nuestra felicidad. Vámonos al Evangelio de San Lucas en el capítulo sexto. Y vamos a leer del verso seis al verso once. Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, del seis al once. Escuchemos. Del santo evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los letrados y los fariseos estaban al acecho para ver si curaban sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico, Levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo, Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre, extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, del seis al once. Jesús está en Nazaret, Jesús está en Cafarnaún, Jesús está en toda esta región de Judá. Está saludando, está conociendo, participa de los eventos normales de la comunidad judía, va a la sinagoga, lee la palabra de Dios, la Torah, la ley, los profetas, los salmos. Es un ambiente de Jesús, de su vida cotidiana. Esto es lo que está haciendo el evangelista San Lucas, narrando esos detalles, detalles, y lo hemos estado comentando toda esta semana. Cosas muy concretas, eventos, situaciones de Jesús relacionándose con las personas. Como ya muchas personas lo están siguiendo, personas buenas que lo están buscando, que están escuchando su palabra, que están esperando su mano, una mano sanadora, poderosa. También, también, hay otro grupo de personas que lo están siguiendo, pero con mala intención. Están pendientes de lo que dice y de lo que hace para poder juzgarlo, para poder juzgarlo, para poder presentarlo ante un tribunal. Oiga, qué cosa esa tan bárbara, ¿no? Es la situación humana. Así como nuestros soldados y policías de este país actúan en nombre del Estado, actúan en nombre del país, de nuestro país. Ellos quieren sacrificar su propia vida, su propia tranquilidad, incluso su propia familia, para dedicarse a todos nosotros. Y, sin embargo, ustedes y yo mantenemos pendientes de ellos para juzgarlos, para señalarlos de una manera impositiva, para mirar en qué se equivocan. Es lo que hacemos nosotros. Y miren acá, esta escuela, una escuela de derechos humanos, una escuela de derecho internacional humanitario, trata de cultivar en ellos el espíritu y el valor por el otro. Pero ustedes y yo, lo único que hacemos es juzgarlos, siempre con mala intención. Lo mismo que hicieron con Jesús. ¿Jesús qué estaba haciendo? Estaba haciendo el bien, sanando a la gente, hablando buena noticia. Y, sin embargo, esos amigos de Jesús, paisanos de Jesús, lo único que hacían era, ¿dónde cometió Jesús el error? ¿Dónde Jesús cometió el error? Para inmediatamente caerle. Y eso era lo que estaban allí. Cuando llega Jesús a la sinagoga, lo escuchamos muy bien nosotros, había una persona que tenía un problema físico, una enfermedad. Tenía la mano derecha paralizada. No podía mover su mano derecha. Entonces Jesús, antes de sanar a aquel hombre, porque Jesús quería hacerlo, pero antes de sanarlo, le pregunta a aquellos envidiosos, aquellos insidiosos, y le dice, miren, ustedes que cuidan tanto la ley, ¿para qué es la ley? ¿La ley es para salvar a una persona o la ley es para condenar a una persona? ¿Para qué es la ley? Nadie responde. Si nosotros aquí llegamos a tantos personas, amigos nuestros, que parecen que fueran enemigos de la fuerza pública, les dijéramos, bueno, ¿qué es lo que hace la fuerza pública? ¿Para qué está constituida? ¿Está constituida para hacer un bien o para hacer un mal? Seguramente ninguno va a responder, porque nosotros sabemos para qué es. Pero queremos es buscar el error. Recuerden eso. Estamos mirando allí el defecto, el puntico negro. Jesús, al ver que ellos no hablaban, Jesús actúa en libertad. Y dice, a este hombre, por el poder del Señor, yo te sano. Y el hombre queda sano. Miren, acaba Dios, Jesús, Jesús, acaba de sanar a una persona. Le dio un bien, le dio algo provechoso para él, un beneficio. Para él, para su familia, para su esposa, sus hijos, para la misma aldea. Y sin embargo, ¿qué hacen los otros? Lo juzgan a Jesús. ¿Por qué? Porque curó ese, curó en un sábado. Un día que la ley decía que no se podía. Por eso Jesús les había preguntado, oiga, ¿yo qué puedo hacer hoy? ¿Puedo hacer el bien o puedo hacer el mal? O mejor no hago nada. La ley, mis amigos. Miren, en este país, como tenemos nosotros una situación, el caso del aborto, si hay una niña de pronto por X o Y razón, llega a ser ultrajada y queda en estado, queda embarazada, inmediatamente la ley dice, usted tiene derecho a abortar y obliga a un médico para que practique el aborto. Entonces viene la palabra del Señor, la palabra humana, la palabra de Dios, el sentido humano, el valor por la vida. Oiga, ¿qué está por encima? ¿La vida o la ley? Entonces un médico, un médico cristiano, un médico convencido de esto, dice, yo no puedo practicar ese aborto. ¿Qué hace la niña? ¿Qué hace la mamá de la niña? Demandan al médico. Y el médico se puede ir a la cárcel. ¿Por qué? Miren dónde estamos nosotros. Hay un profesor, un profesor allá en la escuela de sus hijos, allá el profesor que usted conoce, un profesor que dicta ética, religión, moral, y de pronto ese profesor está enseñándole valores a sus hijos. No falta el padre de familia que le ponga una demanda porque el profesor está hablando de Dios o está hablando de Jesús. Este profesor podría decir, bueno, ¿y para qué estoy yo? Miren, la ley a veces está entorpeciendo la vida. Y Jesús, cuando termina el Evangelio, versículo 11, dice, la ley se hizo para ayudar al hombre, no para que el hombre se sienta amarrado por ella. ¿Qué es más? ¿El sábado o el hombre? Les está diciendo Jesús. ¿Qué es más? Aquí podemos nosotros ir más adelante a los hechos de los apóstoles y encontrar a Pedro acusado por los sumos sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes allá en los hechos de los apóstoles? Lo acusan porque está contrariando la ley. Y Pedro les dice a ellos, miren, yo primero le tengo que obedecer a Dios, después les obedezco a ustedes. Así es como deberíamos actuar nosotros. De verdad, mis amigos y mis amigas, tratemos de ceñirnos a la palabra del Señor, que habla de vida, habla de valores, habla de verdad. Y es lo que está hablando aquí nuestra fuerza pública. Una fuerza en derecho, una fuerza en verdad, una fuerza en transparencia. Ah, claro que si usted va a empezar con una lupa a buscar los errores, el punto negro va a encontrar muchos. Y no allá, también aquí, va a encontrar un punto gris. Va a encontrar puntos negros, defectos, porque todos somos pecadores. Pero con la ayuda del Señor, todos queremos salir adelante. Ir de la mano para salir adelante. Yo, para que salga adelante usted. Y para que este país salga adelante. Es lo que tenemos que hacer. Recuerden ustedes, es la palabra del Señor iluminando nuestra vida. Qué interesante eso, mis amigos y mis amigas, que lo tengamos nosotros de verdad en cuenta. Aferrarse a la palabra del Señor, sí. Pero aferrarse también a este mundo. Un mundo que cada vez se ve más hermoso desde la óptica de su palabra. ¿Qué es más? ¿Una ley? ¿O el hombre? Al cual la ley debe favorecer. Miremos eso, pongámosle mucha atención y que ese buen Dios de verdad nos bendiga. Oigan, que no se nos olvide, ayer domingo arrancamos nosotros la Semana de la Paz. Hoy es lunes 10 de septiembre. Ayer se celebró la fiesta de San Pedro Claver, el gran pregonero de la paz aquí en nuestro país. Entonces, todo el país está esta semana enfocado en la paz. La paz, la defensa de la vida. Haga en su casa algo, mi amigo. Reconcíliese con su hermano. Usted reconcíliese con su mujer, ¿no? Con su mujer, con su marido. Reconcíliese con su vecino. Reconcíliese con todas esas personas amargadas que uno tiene alrededor, pero nosotros, de nosotros, que no salga si no son risas. Hagamos eso de verdad, mis amigos. Pues, Semana por la Paz. Y todo este mes, el mes de septiembre, la Iglesia lo toma como la Semana de la Biblia. ¿Tiene usted una Biblia en su casa? Si no la tiene, entonces corra a conseguir una Biblia. La Palabra del Señor, nuestro pan de cada día. Recuerden, entren a nuestra página web, www.cristovision.tv Ahí lo tienen en sus pantallas. Y escríbanos a nosotros, a este programa, nuestro pan de cada día, arroba cristovision.org Y la campaña que les dije hace ocho días, es que le pueden escribir por este medio, a estos soldados, oficiales y suboficiales, que están aquí, en Bogotá, en este Cantón de Educación Militar. El Señor los bendiga a ustedes, bendiga a cada una de sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Felicidades para todos! No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades para todos!